vayas antes de aquí ni se miraba de aquí esto de chorro no miraba para nada porque había charrales por todos lados y sarsa también mire lo han de haber hecho los trabajadores para almorzar me imagino pero esta chiva ya sirve mire se acuerdan que habían dejado guardado en el cuarto lo que encontró la garza de la plomo va a pues aquel día él andaba como se llama el marroco pescando con el otro que anda ahí con barra y la mujer de no sé si de marroco es y encontraron un rollo de labra de alambre como cinco libras ahí y me dice mira la trajimos para cámaros porque ya lo habían dejado guardado sus trabajadores y lo pusieron ahí en los libros para que por lo menos lo vieran que lo habían dejado abandonado luego pues alambre pues alambre por cinco libros de alambre que sirve pues gran rollo así de alambre que era la sociedad que bota la lana de la por qué no la han destapado es que es el lodo es como como más o menos como al basurero que dejan ellos mire fue la escuela no sí sí eso está y mire y quizá este quizá como se llama no sé si lo sólo dejan tirado o los perros para mí que sólo tirado por el cabalito y está como en la silla como que han comido 3 si fueran los perros los perros los traben los tuyos todos los días así como aquí yo digo que va a ir a hacer nada cuesta yo yo siento que ya hay bolsas para que pueda traer y hacerlas también fuera bueno un basurero pero espérenme que ahorita mismo le decimos a marvin que le vamos a aplicar los mandos y digamos armando por cada uno todos los días vamos a estar yendo a comer y él es uno de los que pasa siempre aquí permiso por favor hagamos una cosa lo que dice armando juntemos la toda aquí y le voy a mandar el vídeo de lo que es todo lo sucio y si no me equivoco cuando normalmente a como se llama el bulu lo trae una bolsa pero no se trajeron ya de una vez para echarla para no dejarla aquí obviamente si no desocupamos esa bolsa y la cosa es meterla pues para no dejarla aquí y no de nada salimos pero igual no ¿ponemos la de cemento o no? no eso tal vez no porque pues la y desde que yo pues no es suero y porque está de vidrio todo lo que es basura todo lo que es basura no pero saquenlo no 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 es que no es la bolsa allá afuera así ve así ve fuera la bolsa fuera mire ve vale después quita la bolsa para echarla no va a caber todo ahí echarle tira ahí porfa chale dale para acá echarle dale para acá mira que él no puede popo y guardando traete hasta la puerta del cemento mira no la bolsa de cemento no porque y eso también en la casa viera como han dejado a la esquina allá por donde están donde van a hacer la super piscina allá por la esquina ya este ya vaya 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 quita el perro pues porque mira ve vaya vamos a ver mira marvin fete que en el pedacito aquí de los chorros encontramos este basurero obviamente estaba estaba regado y aquí lo acabamos de recoger porque aquí queremos tener bonito no tener así de sucio así que si nos hace el favor de hablar con los muchachos que trabajan aquí también junto con con vos de no dejar esto aquí y todos los días tienen que recoger su basura y llevársela porfa no les cuesta nada porque no le vamos a aplicar armando así que por favor pónganse las pilas y no hagan esto gracias por qué es allá arriba aquí también pancito pancito a mí me he hecho los editores que nos andan visitando nos trajeron a regalar amarón que diablo así se inventan las chambres hormiguitas bonitas lindas pero otra sabe que no me traje camarón fue una semita porque no las encontré ay dios 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 la hubiera ido o te hubieran dicho a dónde estaban a un ahorita puedes ir ya que no te hagas que te digan que el acuerdo de las semitas muchas no 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 llevo el monstruo el monstruo no existe yo no estoy riendo ejercicio y ya viene la lluvia también nos va a tocar estar aquí bajo la lluvia mejor todavía más fresco verdad así que son ellos los escritores ganan aquí con nosotros hola la niña de donde son de la papa gracias gracias por el pan y habían venido yo sugiero que chiquitas son pero si lo desesperan cuando es de comer subir y un montón de cosas y cuando es de hacer las cosas a esa conclusión ha llegado hija que para la comida son la número uno que no sugeriendo 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 pero de la paja de paja de paja de paja mira que utilizaron aquel palito que chivo la quedó mucho como dice mire qué bonito le quedó el lobo dibujado cabal que le siga 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 no se detengan que para allá vamos siga siga la marcha trencito trencito huela chiquito basurero no se va a tomar una foto ahora chuga para un vídeo mandarle un mensaje a marvin por favor uno de tres ya vamos a venir el otro sábado ver cómo está limpito y si encuentra sucio armando digo usted chugar y si encuentro sucio a don johnny le voy a enviar la foto como está hecho y por qué no lo hacía en persona a él pues si usted no puede poner la barrera a todos hoy si es mamá si ve démosle algo más dímosle ya la bodega se vienen al sol chiquero ahí sí tiene los centavos miren qué chivo quedaban este es el palo del 4k ajá ya lo enfoqué el chivo está el mero lobo y dice que la bodega como les dije va de la bodega que no es la chuca y todo eso ese mismo día empezaron a barrer y a trapear es que así tiene que ser es que es el primero caso porque como la dice la patroa a ver es cierto no camarón ya cambiamos eso o también por las grandes cajas que tiene le tiene miedo le tiene miedo ajá ajá le miraron cara enojada y así quien no le hace casa a la baisy chiquita frente le vieron por la frente hola sí está lleno está rebalsar casi ah cierto ahorita sí como ahorita debe de pescado ahorita sí es más fácil es muy diferente ahora está llenísimo y de aquí mandará a cementar la calle esa oígala pues oígala pues porque los inviernos se van a poner oígala pues oígala pues si se manda a pavimentar ya no va a ser natural que dice que pavimentemos allí para que bajen para que bajen para que bajen para que baje el carrito rojo oígala no sí 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 podemos poner piedra bien ordenadita ahí es diferente pero natural hacia que hay espacio suficiente y vaya entonces para comer con el pan con el pan con medio orgullo el que agarre el que agarre charamucas va a agarrar pan así seguro ya no hay charamucas yo ya me he comido una por ahí seguro hay bachugas que había bolsa allí como la vez que usted anda siempre va pero mira si ella hace algo por la vida no y mi mami no ha venido yo la mexicana no 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 si 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 se no no yo no por eso por eso por eso se invita a los no camarada la ofensa la crees cuando digo que no se compara por lo que no se va a la clase es que si la norma tengo la cara pero no soy vamos a probar dios julio no comer no sabía que no sabía que no lo sabía dice mi esposo que si le regaló un hielito me dijo y yo le cambié porque con maya me y con unas partes le dicen como quien dice no estoy abierta como yo como